Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Escucha Activa, charlas que te aportan valor, ya lo sabés. Hoy vamos a tener una conversación muy especial con una persona que está entre las personas que yo estoy admirando mucho, que hace su contenido hace años, se llama Mónica Dresger y tiene una escuela de liderazgo, es consultora, así que bueno, nos va a dar algunos tips y algunas cositas para entender un poco este mundo de cómo funciona la cabeza, dónde quiero ir. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes en este caso. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por la invitación, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Un saludo a toda la audiencia también, un placer estar con ustedes conectados. Bueno, muchas gracias por estar, bueno, con Mónica tenemos como una mini historia, más que nada de mi lado, que cuando yo decidí estudiar coaching, ella fue quien me recomendó porque no podíamos llegar a conectar para poder estudiar en su emprendimiento educativo, ¿no? Así que bueno, a través de varias personas llegué a ella, me atendió en persona, cosa que me sorprendió cuando uno ve su página web, dice, voy a hablar con la secretaria, por ahí tuve suerte ese día, ¿eh? Ojo, y muy amablemente me asesoró y bueno, y acá estamos, siempre interesados, siempre agradecidos, así que bueno, Mónica, primero gracias por también motivarme a entrar a este mundo del coaching, en este caso, lo que hablaba, ella hace varias cosas, así que te quería agradecer. Al contrario, bueno, un placer estar acá con vos, conectada con la audiencia y bueno, tenemos muchas cosas en común también, muchos intereses, muchos gustos en común. La mus, ya hablaremos de eso. Bueno, Mónica, me gustaría que para empezar, o sea, quiero contarle a nuestra audiencia, ¿no?, este podcast, que a mí me gusta conocer a las personas también desde un lado más humano, de cómo arrancan, qué los motiva a hacer lo que hacen, a buscar otras cosas. En principio, el otro día charlamos, así que hacemos siempre una charla previa, deslizaste ahí, escuché que vos sos psicóloga también, ¿no? Sí, 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 yo soy psicóloga. Perfecto, y cómo, porque a veces viste que se da como una especie de riverboca entre los coach y los psicólogos, no sé si falta por ahí más información o pasa otra cosa, y bueno, quería preguntarte en tu caso, ¿no?, cómo fue que te interesaste por las disciplinas que fuiste aprendiendo y qué opinás de eso, ¿no?, son enemigos, son complementarios, contá un poquito de eso, por favor, porque a veces se confunde la gente. La verdad es que, qué sé yo, yo lo siento tan similar, por ahí las disciplinas hacen su diferencia, los psicólogos o los coach ontológicos te dicen que por ahí no pueden atender determinados casos de angustia, pero la verdad que yo que soy las dos cosas, a mí me ha servido muchísimo la técnica del coaching para trabajar con pacientes, es una técnica, o sea, cada línea tiene sus técnicas, ¿no?, por ejemplo, la programación neurolingüística, vos podés coachar desde la programación neurolingüística de una determinada manera y desde el coaching ontológico como una técnica y dentro del coaching ontológico, cada escuela tiene, como cada maestro tiene su manera de coachar, ¿no?, son técnicas como bastante estructuradas desde cada escuela de coaching. Y los psicólogos también tienen, los psicoanalistas, los cognitivistas, los constructivistas, tienen su manera de llevar adelante al paciente. Yo, si vos me decís que, de hecho, me van a matar, no le veo mucha diferencia, digamos, está bien, el psicólogo se preparó muchos años para, por ejemplo, algunos casos que uno tiene que trabajar con el psiquiatra, y esos son los casos que no trabaja el coaching. Claro, claro, cuando por ahí son patologías o cosas específicas. Claro, cuando es patologías, donde uno ya después tiene que trabajar con determinados cuadros de angustia importantes, y bueno, tiene que tener el ojo diagnóstico para ver si hasta dónde se manejan determinadas situaciones y hasta dónde uno tiene que trabajar con un psiquiatra, por ejemplo. El coaching ontológico, desde la programación o todas las líneas de coaching, trabajan más de aquí para adelante y en el logro de objetivos, son caminos de aprendizaje, son caminos más rápidos, digamos, las técnicas. Yo últimamente estuve trabajando en una determinada técnica que es en ocho veces, así, y a mí me sorprende, lo hablaba hoy con una coach, y yo por ahí ya la sexta, ya me aburro, ya está, ya se lograron un montón de cosas. Y vos podés trabajar desde un camino personal hasta podés trabajar con un colaborador, por ejemplo, una persona, un directivo me manda a mí un empleado para trabajar en su desarrollo, digamos, o en qué le está pasando. Es muy interesante, por eso es que vos me preguntás, Elotria, yo no puedo decir edades, porque es un horror, pero yo trabajé muchos años en psicología, vos me preguntaste lo que podía, y a mí me sorprendió un poco porque, cuento un poquito el recorrido, yo cuando estudié psicología y trabajé desde los gabinetes, siempre me gustó hacer como cosas variadas, yo tengo, desde programación neurolingüística, se llama, es un programa mental que tengo, que a mí me gusta la diversidad, hago distintas cosas, paralelamente, entonces cuando empecé a hacer psicología, hice psicología clínica, y hacía niños, hacía grupos, psicoprofilaxis quirúrgica, partos, preparación para el parto, he hecho como un abanico, y siempre estudié muchísimo, y iba y hacía cursos de esto, del otro, pero en esa amplitud y variedad de abanicos, desde la psicología, por eso me dio tanta experiencia. O sea, trabajaba en la clínica, que era una barbaridad, la cantidad de pacientes que veía, y yo supervisaba, y me formaba, y me formaba, y me formaba, creo que eso me dio una gran experiencia, y trabajar con grupos también, y en un buen momento, en un determinado momento, me empiezan a gustar las empresas, las organizaciones, estudio calidad, aunque te parezca mentira, calidad, toda la parte, soy auditora de normas ISO, estudio calidad con un profesor, yo iba y supervisaba también, y él me enseñó los procedimientos, los indicadores, todo eso, que es hasta, te diría que alejado de la psicología, ¿no? Y después empiezo a estudiar una línea que a mí me armó la cabeza, Pablo, creo que fue la fundante para mí, que es el co-construccionismo, yo me formé en la fundación Interfaz, con todo lo que venía del Mental Research de Estados Unidos, y ahí me formé con todos los mediadores americanos, alemanes, Edgar Morin, Bradford Kinney, Barnett Pierce, todos con personas que teníamos cámara, y yo, por ejemplo, llevaba una familia, y hacíamos cámara con todos ellos, o, mirá qué curioso, en ese momento estaba la cuestión, quiénes iban a ser los mediadores, si los psicólogos o los abogados, y yo estaba en una institución que me enseñaban toda la línea conversacional, el co-construccionismo desde cómo co-conversar con el otro, ahora estoy haciendo un monólogo, ahora, pero en una terapia de familia se arma esto de co-construir con el otro, ¿no? En una terapia de familia y en la mediación de conflictos, entonces yo ahí me empiezo a formar en otra área, que después la ley salió para los abogados, pero quienes estábamos formados conversacionalmente éramos los psicólogos, por eso los mediadores hacen tantos cursos de conversación, entonces salió para los abogados, que me parece muy bien, pero yo me formé con Barnett Pierce, con todos los, con el mundo en experiencias conversacionales, entonces ahí empiezo a estudiar coaching ontológico, ahí mismo me recomiendan programación neurolingüística, porque yo tenía conocidos desde la programación, que yo veía que eran personas muy fuertes, ¿no? Que ponían proyectos y lo hacían, ¿cómo? ¿Quién les armó la cabeza a estas personas? Y ahí empiezo a estudiar programación, que es mi gran amor, digamos. Y después seguí estudiando coaching ontológico, y en distintas líneas de coaching ontológico, que es maravilloso como guías la conversación. Pero bueno, en los últimos tiempos, y ahí empiezo a trabajar con las empresas. Sí. Como tenía idea de procesos, tenía idea de dirimir conflictos, y entonces empiezo, y ya, te cuento algo más. Y una cosa fundante en mi carrera, yo empecé a dar cursos, cuando pongo la consultora, empiezo a dar cursos en las empresas, y de distintas cosas. Y uno de los cursos que a mí me armó la cabeza para los últimos tiempos fue un curso que era conducción y liderazgo, conducción de equipos de trabajo. Y ahí yo me empiezo a especializar en equipos, en formar equipos, en entrenar al líder del equipo, a los gerentes, a los coordinadores, a los supervisores, y a llevar ese equipo a un buen resultado. Y eso es lo que estoy haciendo. Sigo haciendo todo lo demás. Sí, sí, sí. Bueno, varias cosas para comentar ahí. Bueno, un poco la idea del programa, yo voy a ser un poco de traductor de algunas cosas, que a mi entender, yo me pongo, ¿no? En una posición del no saber ahora. Que eso, justamente, hay unas cosas que he leído de coaching, y lo que estoy estudiando ahora de psicología social, que también tiene posición así, que está muy interesante. Sobre la conversación estamos hablando, ¿no? Y ahí me lleva a una pregunta que es muy difícil para responder muchas veces, que hay cierta controversia, que es, ¿qué es el coaching ontológico? ¿No? ¿Qué significa eso que lo hemos nombrado, por ahí para alguna persona que aterrizó justo ahora? ¿Qué sería eso? En palabras lo más simples posibles, ¿no? Ya sé que es, a ver, quiero, perdóname, quiero que es, tiene sus, digamos, sus complejidades, por eso es tan difícil de decirlo en pocas palabras, pero bueno, vamos a tratar de hacer una idea sin que se ofenda a nadie, por favor, que no, le faltó decir, no, vamos a hacerlo lo más humano posible. Por favor, Moni. Mirá, te voy a dar la definición que nosotros desde la ICF, la International Coach Federation, cuando vos trabajás esa línea, hay otras líneas de, ¿no? Que es el coaching ontológico, ellos, cuando nosotros estamos frente a un coaching, le tenemos que decir esto, te cuento qué es el coaching ontológico. El coaching ontológico es un proceso. A ver, Moni, de vuelta, que toqué sin querer mute y no salió la primera parte. No salió nada. Perdón. Vamos a dar la definición. Lo que dijiste, hablaste del coachee, que sería el cliente, digamos, el que consulta, el que va. Sí, yo estoy, ¿se me escucha a mí? Sí. El coaching ontológico, cuando yo estoy frente a un coachee la primera vez, se llama coachee a la persona que consulta, le digo, mirá, el coaching ontológico es un proceso de aprendizaje y de transformación personal. Yo, a través de preguntas, te voy a estar guiando para que vos puedas trabajar hoy los objetivos que te propones. ¿Qué no es el coaching? El coaching no es terapia, no vamos a buscar situaciones del pasado, ni patológicas. Si vamos al pasado, es para buscar recursos del presente. El coaching no es consultoría, no es mentoring. Yo no voy a estar dando consejos. Voy a estar trabajando en vos porque las respuestas, a través de preguntas, porque las respuestas habitan en vos. Esa es la introducción que le doy. Esto yo te estoy hablando desde el coaching ontológico de la línea del ICF. Quizás yo no haga esto puro en la práctica. Si tengo que rendir el examen, sí, desde el ICF, pero a mis alumnos, cuando los entreno en la técnica pura, esto es lo que tienen que hacer. Después uno, en la práctica, yo mezclo cosas. Uno le pone su impronta, bueno, su experiencia, su caja de herramientas en acción, ¿no? Bueno, justamente, mirá vos, es lo que muchas veces he dicho también en alguna sesión así, que bueno, que es muy interesante, sobre todo para emprendedores, por eso también quería tenerte desde ese punto de vista, y no solamente para, digamos, ayuda a que vos cambies tu cabeza, esa le hablo a las personas que están ahí, no solamente que vos cambies tu cabeza respecto al no puedo, no me va a salir a poner, cuando vos ya te metés en esto, es como para ir para adelante, para accionar, que justo el otro día hablábamos con Mónica, que a ella le motiva mucho ese tipo de iniciativas de las personas, de ya poner un pie en la carrera, justamente, la carrera en el proyecto, en lo que quieren hacer, tanto a nivel empresarial, de armar un proyecto digamos, de algún trabajo, o un proyecto personal también, porque puede pasar también que como proyecto, quiero abrir un poco el abanico, no sé, de amistades, de gente con la que charlar, yo hice Escucha Activa para eso, justamente, Escuché el nombre. Claro, bueno, y de repente, bueno, y tengo una sección que se llama Plan y Arte, que a veces ayuda un poco a los artistas que desconocemos, a veces, metiéndonos tanto, bueno, vos tocas el piano, ahora vas a contar un poquito que cantás, nos metemos mucho en el arte y a veces fallamos en cómo lo difundimos, cómo lo comunicamos, porque nos come la ansiedad y todo eso. Quería hablar de un aspecto muy específico que es el PNL, la programación neurolingüística, ¿no? que tiene que ver también con el arte de conversar, justamente. ¿Qué nos podrías contar de eso que dijiste recién que es tu pasión? La programación es mi pasión, la programación neurolingüística es mi pasión, o sea, el coaching ontológico tiene una técnica maravillosa para coachar, la programación también tiene técnicas, digamos, la programación neurolingüística es poderosa, Pablo. Yo, a veces tiene más marketing el coaching, pero la programación neurolingüística es poderosa, porque vos lo dijiste muy bien, mirá, yo tengo un curso de programación neurolingüística, hace 20 años que doy un curso de programación neurolingüística que es justamente para emprendedores, para las personas, para desarrollar su cabeza. El primer módulo, por eso, en ese sentido no es tan fácil explicarlo, como vos dijiste en un momento dado, primer módulo son, hay que trabajar la comunicación, en ese módulo no solamente la programación neurolingüística trabaja la comunicación con el otro, percibir al otro, sino trabaja millones de cosas que te pueden servir, desde comunicarte a cómo aprender. El módulo de comunicación es muy fundamental para armar la cabeza, ahí te damos cómo piensa uno, qué es lo que pasa nosotros, bueno, otro día lo voy a ver más adelante. Entonces, todo ese año de programación que le damos, comunicación, negociación, hay un módulo que es maravilloso, está fundado en Walt Disney, que es un gran creador, es un modelo para mí, Walt Disney, y entonces, ese módulo que yo lo llamo liderazgo para emprendedores o proyectos, es buenísimo porque es el planeamiento estratégico de la empresa pero llevado a lo experiencial, entonces, vos tenés que pensar, es un mes nada más, son cuatro clases, pensás, tu objetivo, por ejemplo, fundar esta empresa o a desarrollar este proyecto o ponerme tal cosa y tenés que diseñar pasos, como todos vienen ya del módulo de comunicación, de qué sé yo, ya yo los formo para coachar desde la programación, entonces, tus propios compañeros, ¿no? te coachean para que vos logres ese proyecto, pero tiene una cosa que es divina, armamos papeles, con papeles, ahora, viste, de colores, bueno, acá tengo uno, pero vos vas armando los pasos, primero que armás el dibujo en una hoja cuatro, ¿no? El dibujo de tu proyecto, yo, ¿por qué le tengo tanto amor? Porque cuando yo aprendí programación neurolingüística, mi consultora la hice en ese módulo, la diseñé en ese módulo, entonces, dibujé mi consultora y le puse los pasos para llegar y es tan hermoso porque esos pasos, o sea, vos vas con tu dibujo, ¿no es cierto? lo tirás en el piso, haces así, vas poniendo los pasos, ¿no? Sí. Y los chicos te van guiando y vos vas entrando en un paso, saliendo, entrando al segundo paso, ¿qué es lo que yo veo, por ejemplo, en este paso? Bueno, tengo que hablar con mis instructores, por así decirte, ¿no? Sí. Vamos a buscar el lugar, pero sirve para poner una consultora, un proyecto o para mudarte, suponete que tu proyecto sea mudarte, vos hablaste de lo personal, de escucha activa desde lo personal. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, conseguir la plata, primero, puede ser que se me armen interferencias, te saco. Segundo paso, ir a la inmobiliaria, ¿no? Y cuando llegaste acá, mirá qué divino, Pablo, estás mudada. ¿Qué es lo que ves si estás mudada? ¿Qué es lo que escuchás? ¿Y qué es lo que sentís? Ya te mudaste. Entonces, es, la gente llora, vos no sabés lo que es. Y después le agrego un paso a más. Cuando vos ya llegaste, tenés tu emprendimiento, tu empresa, o te mudaste, lo mirás desde acá. Y mirás todos los pasos y decís, ¿qué me hiciste tanto lío? Era tan fácil. Qué hermoso eso. Vos sabés que... Es el liderazgo para emprendedores. Quería comentarte algo, tengo varias, varias aristas, cositas ahí para decir. Primero, en cuanto a eso, voy a contar algo personal, ¿no? A mí me es más fácil llevar de las cosas personales en estos puntos de vista para poder comunicarme con la gente que charlo. y quiero contar que en un momento de mi adolescencia, bueno, había fallecido mi papá, yo me enfoqué en la música y me ayudó un montón a estar... Mi papá era músico también, yo lo perdí a los 14 años, ¿no? Y me enfoqué en la música, en la composición, me empecé a crear mundos que quería vivir y hasta algunas cosas jugar con esto de uy, esto no estaría tan bueno que me pase, o también de escuchar a los demás y sobre todo gente que tenés mucha afinidad y componer sobre eso. Porque un artista compone sobre cosas que lo motiven desde el pensamiento o algo que le llame la atención, no solamente desde la experiencia personal, imagínate, no podría haber vivido 200 y pico de historias, ¿no? De canciones que tengo. Entonces, todo esto, ¿por qué lo quería contar? Porque en un momento no tenía teclado, no tenía piano, no tenía computadora, bueno, computadora tuve recién en el año 2002, por ejemplo, y no tenía cómo grabar los medios económicos, trabajo, y empecé a anotar en una agenda mis objetivos de las cosas que tenía que conseguir para poder llevar a cabo mis ganas de hacer música, ¿no? Bueno, necesitaría comprarme una compu, necesitaría tener un teclado, no sé, algo para pasar sonido, bueno, lo que me faltaba de información es después el cómo, lo logro, ¿no? Bueno, después, en mi caso, yo conseguí un trabajo y todo, porque no alcanza solamente con visualizarlo, sino que, bueno, justamente una sección de esta es planearte, es ir, digamos, bueno, ¿cómo lo haría? ¿Con quién hablaría para poder ligarme, digamos, poder encontrar un aliado en mi proyecto? Y además también, bueno, esto es personal, no seamos egoístas, si pedimos, también demos algo, ¿no? A cambio, ¿qué le puedo aportar yo a la otra persona también? No solamente pedir, pedir, pedir. Entonces, bueno, en un momento vi la película, que acá van a llover críticas, vi el secreto, ¿no? Que después, bueno, ahí, viste, cositas que sí, que no, que no. A mí me sirvió un montón porque usé el lado que para mí era positivo de esto de visualizar, que vos dijiste, lo conectaba con esto, ¿no? Visualizar qué era lo que yo quería lograr. Imaginármelo, yo imagino mucho, este, y me empezaron a fluir emociones, y entonces, como vos querés repetir esa emoción positiva, empezás a tratar de encontrar la vuelta para llegar a ese objetivo, te empezás a imaginar los pasos como si fueras a vivir tu propia película, siendo vos el protagonista, ¿no? Este, así que bueno, tiene algo que ver con esto que, lo que estabas contando vos, este, y bueno, y así los proyectos, que uno, primero están acá, en una fantasía, y después, ¿cómo lo llevo a cabo? Y bueno, no sé, este, bueno, si querés decir algo al respecto de esto, como una especie de análisis. No sé si querés decir algo, porque yo creo que las dos cosas, las dos, el secreto, digamos, está justamente en lo que vos decís, desde mi experiencia, ¿no? Que trabajo con tantos emprendedores, y es tan emocionante cuando lo logran, yo creo que el problema, la cuestión está en verlo, en visualizarlo, por ahí no tiene que ser una imagen nítida, porque es solamente la intención de ver algo que después el mundo se encarga de darle forma, es una intuición, y el tema es que la gente no sabe cómo, por eso, este módulo de proyectos es tan maravilloso, porque vos los vas acompañando de la mano a que den cada uno de los pasos, es el cómo, y en tres pasos se tiene que alcanzar, tres, cuatro pasos como mucho, si hay inconvenientes, uno lo saca y lo trabaja desde un coaching, entonces, ahí está el kit de la cuestión, en verlo, yo he trabajado muchísimo en visualización, yo tengo mi canal de YouTube como cuatro audios de visualización, porque... ¿Cómo se llama el canal? Digámoslo. Sí, consultora Mónica Drescher. Bien, perfecto. O Mónica Drescher consultora, no me acuerdo cómo está. Googleenla, por favor, y le comentan ahí, hola, vengo del canal de Pablo, qué bueno, bueno, obviamente, sí, Mónica, por favor. Ahí está, desde YouTube, se busca como consultora Mónica Drescher. Ahora lo busco, ahora lo busco, vos hablás. Entonces, vos vas al canal y ahí yo creo muchísimo en la visualización y ahí en los estados de meditación, vos sabés que cuando nos ponemos nerviosos, Pablo, nuestro cerebro va a 21 ciclos por segundo, hiperventilamos y nos, para rendir un examen y nos agarra, nos agarra el bloqueo. Es con respiración que bajamos a 7 ciclos por segundo y ahí son los estados de creatividad, ¿viste? Entonces, por eso tenemos que hacer una pequeña meditación, nos viene de la línea de Erickson, de Milton Erickson, para bajar los ciclos por segundo y tenemos la creatividad y es donde conectamos con nuestra imagen y con esa intención. Y emocionalmente, como decís vos, vamos hacia ese proyecto, ¿no? Lo tenemos como si fuera un todo, mente y cuerpo y emoción, ¿no? Y lo sentimos y lo vemos. Bueno, eso, cuando les hago este módulo, a veces, me acuerdo una, todos, todos, hay una que ahora está, empiezan a vender y empiezan a generar cosas, ¿no? Y me acuerdo de una de las chicas que tenía que renunciar a su trabajo, oye, yo estaba de viaje en enero y me manda, Mónica, te digo que estoy ya con el mail, te lo mando desde el mail de mi nuevo emprendimiento, así que fue muy emocionante para mí, porque es tan cortito, es tan rápido, la vez pasado lo di en la UAD, dije, uy, tengo una hora y media para dar, ¿qué doy? Me alcanza, claro. Me da fascinado. Qué bueno, acá mientras comparto tu página, ay, perdón, te corté, decías, sí. No, no, que en la UAD fue divino, porque, ¿cómo hago una hora y media? Y bueno, una hora y media, ahí está, sí, a Mónica Dres, consultora, ahí está. Sí. Muy bien, sí, bueno, ¿cómo hago una hora y media para decir tanto contenido, me imagino? Y no sabés cómo me siguen llamando los chicos, porque están como desarrollando sus proyectos. Bueno, quiero hablar un poco de la Mónica Drescher, que en un momento empieza a tener sus inquietudes, ¿de dónde viene toda esta búsqueda de información? Porque son búsquedas, gente, a ver, somos curiosos, tenemos necesidades, y hoy en día, no sé si vos estás de acuerdo, para mí es el mejor momento para aprender un montón de cosas, porque tenés una herramienta que por ahí la tenés en la mano en este momento, o frente tuyo, que es la computadora, internet, el celular, podés buscar el contenido que quieras, y escuchar, y también obviamente pensarlo vos, no solamente porque lo veas, lo creas, comprobalo. Quiero preguntarte, vos, en tu momento, tuviste referencias familiares, bueno, ahí contamos un poco, rememoramos un poco de la charla que tuvimos previa seguramente, ¿cómo empezó todo esto? ¿de dónde viene? Sí, vos sabés que me hiciste, el otro día cuando me preguntaste me puse a pensar, ¿no? Y vos sabés que, yo creo, no sé por qué estudié psicología, porque mi papá era médico, mi hermano era médico, mi tío era médico, ¿no? Eran médicos de acá de Montegrande. Y bueno, me parecía que la medicina era muy difícil, me hubiera encantado ser médica, ¿eh? Pero me parecía que era muy difícil, entonces estudié psicología, y yo le decía a mi papá, me acuerdo, yo con la psicología te puedo ayudar mucho, a él que era un genio médico, ¿no? Entonces mi papá se reía como diciendo, vos te me vas a venir a enseñar a mí o a ayudar, porque los médicos a veces tienen esa cuestión, ¿no? Como que saben lo todo, y era muy buen médico, muy preocupado. Así que, bueno, y él se reía con toda esa anécdota, pero me parecía un buen complemento, en ese momento no estaba tan claro como ahora las cosas, o sea, como la psicología y todo lo emocional afectan el cuerpo, en ese momento no estaba eso, cuando yo me recibí, estaba incipiente. Así que creo que un poco de estar en un ambiente médico estudié psicología para ayudar desde el alma, yo tenía ya una gran conexión con lo espiritual y con el alma y con la psicología, desde chiquita, iba, me acuerdo, me contaban mis compañeras que yo iba en el colectivo cuando era adolescente al campo de deportes y le hacía terapia a la de al lado, ya le preguntaba a sus compañeros si era chica, así que después, entonces, me hiciste pensar el otro día, vos sabés que yo escribí un libro que se llama Programación Neurolingüística Aplicada en el ámbito educativo. Tengo algo bien, sí, 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 ahora lo, hay versión también en PDF de eso, voy a buscar en, en PDF, para mostrar la imagen, sí. Me di cuenta, cuando yo hago el prólogo, digo, mi orientación a la psicología y a lo humano me viene de mi hermana Alicia, mi orientación hacia las empresas y las organizaciones me viene de mi hermano Marito, que era médico, pero era un muy buen empresario, y mi interés por el piano y por el canto me viene de mi hermana Marily, ya se ponía a tocar el piano y yo no tomaba clases en ese momento de piano, porque mi profesora tomé un año y se casó y yo me quedé trunco y cantábamos los Beatles y ella tocaba maravillosamente porque tenía como 6 años de piano, así que yo estudié ahora de grande, ¿no? Entonces yo creo que de mi familia me viene, de mi padre médico, lo ligado con, 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 con la salud, con mejorar al paciente, ¿no? Desde un ámbito psicológico. Así que es un poco, y mi hermana Alicia me conectó con lo social, ¿no? Y mi hermano Marito con las empresas y con las organizaciones, es un poco, mis hermanos sembraron semillas de interés. Qué lindo eso, ahí el propio, familiar, ¿no? Acá tengo una imagen para compartir brevemente, para que vean la portada del libro, a ver ahí, ahí no, justo ahí no se ve, ahí sí, ahí está, ¿aparece? ¿Lo ves vos? Sí, bien, bien, qué lindo, guau, mirá todos los puntos ahí, deben ser las neuronas, seguramente, cómo conectan y también parece el mundo, ¿no? O un continente, qué hermoso, la editorial sería TXT, ¿no es cierto? Y bueno, no sé si querés recomendar algún medio en específico para que la gente lo pueda adquirir, acá justo estamos en una página, una, de buena cosa. Me escriben, lo tengo yo, o hay, por Mercado Libre, creo que está, pero hay unos que están usados, porque en realidad están los usados de la versión anterior, porque la editorial cerró, la primera editorial, yo después lo revisé y lo modernicé, por ahí se encuentra en el viejo, digamos, y ahora está el nuevo, que es este. Sí, justo había entrado en una página que no lo tenía ahora. Bueno, bárbaro, es muy interesante esta historia ahí, quería preguntarte varias cosas, la música, vos dijiste que venía al lado de tu hermano, de tu hermana, bueno, dijiste también que estudié de grande, ¿no? Quería mandarle, por favor, si podrías decir algo al respecto a personas que por ahí quieren iniciar, bueno, yo empecé a estudiar psicología social de grande, por ejemplo, también cosas de grande y hay gente que dice, no sé si es mi momento para estudiar música, ¿qué mensaje tenés para darle a esas personas? A ver si coincidimos. Tengo dos mensajes para la gente y yo soy sincera, me abro porque es así todo, yo llego al piano por una, en realidad yo tuve una enfermedad seria que me dio un bombazo en la cabeza, tuve un cáncer que me hizo cambiar mi vida completamente, por eso yo digo y lo doy mucho en los cursos como los momentos difíciles, los más difíciles, uno dice, ¿qué pesadilla? ¿no? Y eso es lo que nos hace crecer. Voy a remitirme una cosa, vos dijiste que tu papá falleció a los 14 años, mirá cuántas cosas en común tenemos, mi mamá falleció a los 13 años míos, viste que son momentos que uno dice, no sé, yo por poco me quería matar, no podía vivir sin mi mamá, y sin embargo saqué un ave fénix que fue el que a mí me permitió, y lo digo, pobre la vieja, yo tengo internamente una gran relación con mi mamá, lo puedo decir, si mi mamá no le hubiera pasado lo que le pasó, yo creo que hubiera sido medio oligofrénica, porque yo estaba medio como tapada, digamos, ¿no? Ahí es donde tuve que salir a dirigir una casa con 13 años que tenía consultorio, pude empezar a estudiar, porque yo no sabía estudiar bien, tuve que estudiar sola, hoy, o sea, eso, ¿viste las fortalezas, lo que uno sabe, saca la resiliencia y los recursos? Sí. Yo cuando hago coaching cuento esta historia, porque yo me descubrí a mí misma en un montón de recursos, cuando tengo esta enfermedad y yo tuve que revisar mi vida, ahí paré, porque reconozco que soy una adicta al trabajo, como todo me gusta, estudio mucho y hago mucha actividad, revisé y ahí me empecé a armar mi espacio de algo para mí, no de trabajo, tuve que aprenderlo, entonces, dije, bueno, es una buena oportunidad para, reconvertirme y empezar a aprender piano y siempre digo que si yo no hubiera sabido coaching o programación, no sé si hubiera podido aprender, porque mis creencias limitantes, que es lo que trabajamos en la programación neurolingüística, yo decía, ¿cómo voy a estudiar de grande? No, solamente se puede tocar el piano cuando uno aprende desde los cuatro años, con partitura, bueno, Mónica, vamos, vos que trabajas las creencias limitantes, vamos a dejarlas de lado y vamos a aprender y dejate de meterte pensamientos negativos y aprende y veremos lo que pasa y me peleé mucho con el piano y con el canto más porque mi voz no es de las mejores y sin embargo empecé a tocar y disfruto muchísimo hasta que en un momento empecé a disfrutar tocar el piano, ¿está bien? No te voy a tocar como un pianista pero con el cifrado americano música que me ponga yo la toco bajando la de internet la toco, o sea, ahora la toco básicamente, pero toco, toco. No, bueno, la otra vez lo charlamos esto de la música porque justamente estuvimos hablando de música también y bueno, nada, ella dice siempre no lo toco como o sea, hay como un ideal también de como debería ser y todo, no sé si opinás lo mismo, pero gente, es como te salga hoy, hacé lo mejor que puedas hoy, mañana capaz que es mejor, no sé, a veces pasa en el canto por ejemplo y no quiero que se vea como algo de, digamos, de procrastinar, procrastinar, digamos, pero la voz no está todos los días igual, entonces, los cantantes trabajamos para tener un estándar, al menos, ¿no? Donde hay días que si estás más inspirado, bien preparado, bien alimentado, bien emocionalmente, todo, estás un 15 puntos, ponele, ¿no? Y hay días, y bueno, y en un mal momento un cantante entrenado va a cantar 7 puntos, va a cumplir, digamos, ¿no? Nada más, por ejemplo, en mi caso que yo doy clase que tengo que siempre estar hablando y todo, si no tenés que cantar y tenés mal la voz, bueno, guardate, cuidate, tomate un tecito con jengibre o algo, y una cosa que decíamos con Moni el otro día que ella da muchas conferencias, trabaja también la oratoria con las personas, que es la forma de hablar, porque conozco gente que le he puesto invitado para la entrevista que conmigo, mano a mano, habla muy bien, pero como que le intimida un poco o sentir o que lo van a mirar los demás y todo eso, ¿no? Hay diferentes técnicas, a mí no me va, yo soy tan perfeccionista para imaginarme las cosas, yo no me puedo imaginar a gente desnuda porque son muy perfeccionistas y además no tendría ganas, ¿por qué no? Entonces a veces, no sé, una imagen, un color, algo que te ayude a recrear tu mejor escena donde estás más cómodo, mi escena más cómoda es en mi habitación de adolescente con el piano que ahora tiene mi hermano, por ejemplo, y todo podía pasar, en mis canciones todo podía pasar, una historia, o sea, algo que te motive, que te lleve más allá, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto del ideal de cómo debería ser es lo que puedas día a día, se mejorará, encontrarás la manera, pero bueno, eso quería decir yo como un aporte personal, ya saben que, bueno, también hablo un poquito, es una charla, ¿no? es una entrevista tan formal, Monique, ¿te querías decir algo? Sí, lo que vos estás diciendo es muy interesante, cuando nosotros tenemos creencias limitantes, se llama desde la programación, o desde el coaching ontológico, decimos que es un juicio, ¿no? Yo digo que no voy a poder tocar el piano porque empecé de grande, y una de las cuestiones, cuando uno lo desafía, es lo que vos decís, ¿con qué me estoy comparando? ¿Tocar el piano con qué? Entonces, ahí es donde desafiamos un poquito esta opinión, ¿y quién dice que no lo voy a aprender? Entonces, yo justamente, viste que yo escribo en un diario, ya describí la columna, pero la siguiente, una de las cosas que yo me digo para desafiar mi propia creencia limitante, y esto se lo digo a la audiencia, es esto, Mónica, dejate de pensar y hacé, Mónica, déjate de pensar y toca el piano y aprende la canción, entonces, porque el recorrido, o sea, la limitante, como vos decís, o en oratoria, estamos dando un curso de oratoria ahora en la consultora y ayer coaché una persona que anda bien con los medios virtuales, pero si tienes 100 personas delante, le cuesta más, entonces, en realidad digo, mira, vos fíjate que el enemigo no lo tenés en las 100 personas, sino en la conversación, mira Pablo, que uno tiene, ¿no? Me van a hacer una pregunta que no sé, o me van a hacer una pregunta para jorobarme, o sea, vos fíjate qué interesante, el enemigo no está ni en el piano, ni en el cantar, ni en la audiencia, sino que está en la cabeza de uno, es maravilloso esto, cuando vos decás esto, este pensamiento que es el que te invalida, ahí lo desafiamos y ahí viene un montón de técnicas, como vos decís, primero pescar el pensamiento, que te da una emoción, cuando lo pescaste es cómo querés estar, bueno, quiero estar frente a una audiencia bien, quiero tocar el piano, y después vienen todas las técnicas, por ejemplo, desde la programación, como decís vos, me imagino brillante, se llama estado de excelencia, me imagino tocando el piano y disfrutando, me imagino frente a la audiencia, hablando con esta audiencia disfrutando, brillante, esto sirve para la autoestima, en qué otros momentos me salieron las palabras, ese uno de los videos, de los audios del canal de YouTube, tiene eso, tiene para varias cosas, entonces son ejercicios que uno los prepara, o sea, con el coaching ontológico te desarma la idea, o con la programación, con la programación te programa para un estado de excelencia. Qué bonito esto, la verdad, muy interesante, bueno, a ver, hay formas de poder estar bien, o sea, yo lo que rescato mucho de esto, quería decírtelo hoy, que des tu mirada también, por favor, es que yo me di cuenta que mis emociones eran súper poderosas en mí, y tenía una gran negatividad en mi caso personal, entonces un día después de, o sea, de hecho del secreto llegué por accidente, porque pensé que era una película de acción por la entrada, claro, si yo me había mudado recién no tenía nada, me traje en un DVD, me lo copié, perdón, el copyright pirata de internet, me lo traje y dije, bueno, voy a ver una de James Bond, no sé qué, cuando empecé a ver, los egipcios, tiene una entrada, bueno, y después cuando empecé a ver, lo iba a cambiar, dije, no, esto es una charlatanería, pero después me quedé, y me quedé pensando, justo pasaba una crisis y en ese momento dije, pará, si yo tengo fuerza para hacer estar depresivo y todo, ¿cómo sería esta misma energía si la pudiera transformar a algo positivo, a algo que me genere placer o eso, ¿no? ¿Cómo lo podría? Primero estaba identificando que estaba atravesando una crisis, genial, o sea, no era que las cosas me pasaban y yo estaba ahí como atado, dale, mojame, haceme daño, qué sé yo, era yo mismo, entonces llegó un punto, a ver, que no se entienda mal, si estás pasando una crisis, no sé, se te fue alguien querido, perdiste el trabajo o algo así, no quiere decir esto que no tenés que sentirlo, lo vas a atravesar, ahora el asunto es ponerle un límite hasta cuándo, no en mi caso, en mi caso personal, ¿no? ¿Cómo puedo transformar esto que me está ocurriendo a algo mejor, quiero sentirme mejor, calculo que a alguien se siente mal, no le gusta sentirse mal, creo, ¿no? Bueno, en fin, entonces, vamos adelante, ¿cómo lo puedo cambiar? Bueno, a mí me gustaría estar acá, hacer esto, el otro, aprender tal cosa, viajar a tal lado, que viajar siempre, creo yo, nos abre la cabeza, aunque sea con el pensamiento, aunque sea viendo a otra persona en YouTube que viaja, que yo siempre pongo viajeros, o hablando con gente que viaja, que acá en este canal tenemos mucha gente que cuenta sus experiencias, entonces, relacionarte de a poco con algún punto de lo que vos querés lograr, y ese es el primer camino para empezar a salir un poco de las crisis personales, y convertirlas a algo más lindo, ¿no? Digo yo, ¿vos qué opinás de esto, Moni? Mirá, Pablo, vos sabés que justo es la columna del domingo que viene. Oh, ¿por dónde sale, Moni? Quiero que la gente lo vea y que le dé amor a tu publicación. Dale, sale por, la publica el Diario Sur, sale o en papel o en online, yo después la pongo o en mi Facebook, en Facebook de la consultora o por Instagram. Mi Instagram es al revés, es dresher.monica. Lo compartís a través de historias, estuve viendo, muy interesante. Lo comparto en la columna, vas pasando así las paginitas, porque es un pedacito, o sea, como yo escribo para el papel, son 1900 caracteres, entonces, entonces, el domingo que viene voy a empezar a desarrollar un tema que me apasiona, que un poco tiene que ver con esto del secreto, ¿no? Porque esta gente lo que descubre es que nosotros armamos circuitos neuronales, químicos, y siempre estamos en el mismo estado de pensamiento. Yo no, como es tan chiquitito el espacio, voy a empezar a desarrollarlo porque yo misma me encontré en un estado recurrente de negatividad frente a un determinado proyecto. Uy, no, esto para qué lo voy a... No, esto no me va a salir. Entonces, me acordé de todo esto de la epigenética y de todo... ¿Cómo formamos? Mirá qué interesante, Pablo, entramos recurrentemente en estados emocionales y de pensamientos negativos. Yo les voy a proponer en la columna que se observe en esta semana porque primero hay que observar si yo no me daba cuenta que entraba en ese estado emocional. Mirá que yo trabajo... Si yo soy coach, trabajo esto con mi gente. Yo no me daba cuenta que frente a un proyecto yo empezaba en una negativa. Cuando lo identifico, lo que le quiero decir a la audiencia es cuando hay un pensamiento, atrás hay una emoción. El pensamiento es el que genera la emoción. Si yo digo no voy a lograr este proyecto, siento un peso, por ejemplo. Y también lo pueden sentir en el cuerpo. Siento la emoción de frustración y en el cuerpo yo sentía que me pesaba en las espaldas. Esa va a ser la columna siguiente. ¿Cómo salimos de esto? Primero saber que cada vez que entramos en esto se nos genera una química y un círculo que no es virtuoso. Siempre entramos en esta negativa. Primero identificarlo. Yo lo identifiqué cuando entraba a la mañana. Entonces ahora se lo voy a contar a la audiencia pero bueno, ahora que lo identificás podemos cambiar el estado. Ahí vienen todas las técnicas de programación neurolingüística de Anthony Robbins y todo. Mis instructores están, ahí tengo una instructora que está dando vuelta al mundo formándose con él y lo trae a nuestros cursos y entonces podemos tener un estado de vos podés cambiarlo o por el cuerpo o por la emoción o por el pensamiento. Yo primero lo paro y digo con el pensamiento Mónica, no sabés si esto es así. Nadie lo sabe. Vos decís que esto no va a tener un buen resultado. Te pido que pares el pensamiento Mónica y hace lo que siempre me digo. Vos hace y después veremos. Después ¿qué hago? Me pongo música en estado. Me gusta mucho la de Coldplay. La de ¿cómo es la de Ahead No. La de Dreams. No, la de Dreams. ¿Cómo es? No me sale. Ahead Full of Dreams. Ay, no. Justo que iba a tocar una. Esa no, esa es Travel. No, no, no. Es la que Ahead Full of Dreams. No es fácil de tocarla, eh. Es difícil. Sí. Esa no, no me resulta, Pablo. Entonces, no fue un piano virtual, tenemos acá abajo un piano, bueno, no se ve justo, bueno. Sí, sí, Moni, por favor. Entonces, bueno, ahora lean las columnas siguientes porque le voy a dar técnicas para salir, pero primero lo tienen que identificar. Los invitamos, Pablo, si querés, esta semana, ubíquense en esos pensamientos recurrentes que les vienen, que son negativos, ¿no? Ah, esto no me va a, o me siento mal por esto, o tengo angustia por estar adentro encerrada, o no veo a mis nietos, ubíquense en esos pensamientos, esos pensamientos generan emociones negativas, y eso genera química, y siempre empieza a ser una vía continua de un circuito. hasta te sentís mal de salud, ¿no? A veces, a mí me pasa, a veces cuando estoy muy estresado, como que digo, guau, química fuerte. Química fuerte. Por favor. Mirá esto, bueno, acá estoy compartiendo tu página web, que me gustaría, por favor, que la gente la invitamos a que venga, ahí la estamos viendo, Mónica Dresch, consultora. Poné los cursos de media, a ver si están en cursos online o cursos media. Mirá qué lindo lo que estoy haciendo ahora. Acá. ¿Cursos online? A ver si está ahí, sí. Bien, ahí, sí. Mirá, ves que está el de coaching ontológico, el de comunicación efectiva, que es parte del módulo de PNL. ¿Sigo bajando? Sí, inteligencia emocional, que trabajo todo esto. Esto es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Sí, sí. Trabajo y vienen más de inteligencia emocional, pues es largo. Aumenta tu poder, que es todas las cuestiones de la programación neurolingüística para esto, para poner en la oratoria. Y un proyecto, rendir más en los exámenes. Uy, eso me viene bien a mí ahora que estoy ahí. Sí, con un libro. Esto es poderoso, es una técnica, lo tengo que patentar, porque es una técnica de tres pasos que los chicos han venido desde la facultad y tres pasos y empiezan a rendir bien los exámenes. Y sin ningún fármaco, por medio. Más que el de propio, el cerebro propio ahí. Vos sabés que encontré un canal también donde, este es todo en YouTube, yo a veces invito a la gente, por favor, que si tiene esta herramienta, utilícela y busque algo, contenido educativo también, que muchas veces estuve viendo por ahí que sabemos que no tienen tanta difusión, que por ahí más el entretenimiento sí, pero puede encontrar cosas muy buenas, no solamente, viste, hacer un challenge de tirarse, que está muy bien divertirse, quiero decir, no quiero parecer un antisocial ni nada, pero, viste, hay de todo, hay gente que enseña a cultivar, hay gente que enseña tips de viajes, podés encontrar contenido muy lindo, solamente ponés qué es lo que querés, ¿no? Y que es una pregunta muy difícil también para el ser humano. Quería preguntarte algo sobre el color que tenés ahí atrás en tu página también y en tu logotipo, yo, bueno, algo sé, quiero saber si va por ese lado, es un magenta o violeta, ¿qué significa? Sí, sí es un magenta. ¿Por qué ese logotipo? Yo lo tengo en una parte de mi logotipo, bueno, por acá, a ver si viene un cambio de diseño, justo tenemos una entrevista con una diseñadora dentro de poco, pero bueno, contá el tuyo, ¿cómo lo creaste? ¿Cómo fue? Y el mío, vos fijate que tiene tres hombrecitos, porque era, mi idea era trabajar para el liderazgo personal y el liderazgo empresarial para los dos, que son tres hombrecitos y quería como que tengan movimiento, no que sea un logo estático, ¿no? Porque yo me describo con mucho movimiento y con, para que la gente se desarrolle, digamos, para que potencie lo que tiene, entonces son, así lo creé. Una persona me dijo, pero no, no le vas a poner Escuela del Sur, vos tenés un apellido conocido, bueno, le puse Mónica Dreycher, pero bueno, es lindo, ¿viste? los tres hombres. Qué bonito, qué significa el color magenta para vos, ¿tenía alguna connotación o te gustó nada más? Al principio no era tan magenta, al principio eran grises o más, sí, como un gris con un color entre un magenta y un, y un, este, más como un borrabino, y hace como, bueno, yo hace 20 años que estoy, entonces le digo a mi decoradora, digo, yo quiero que me pintes una pared de magenta, no, me dice Mónica, no, horror Mónica, no, no, puede ser que me pintes una pared de magenta, y así es como está mi, no la sala de capacitación, en la consultora, ahora no estoy en la consultora, sí, sí, entonces, si no, lo que fue mi consultorio tiene una pared divina que después todo, en ese sentido yo me siento como muy, una persona que ha visto cosas que después se venían, ¿no? Tiene un nombre, pero, ahora vos fijate que todos los lugares los pintan con colores fuertes, magentas, verdes, amarillos, este, bueno, era, está linda, está muy bien. Atenta a los cambios siempre, ¿no? Ahí, bueno, con la regeneración de uno mismo, ¿no? Claro, bueno, y llevado, bueno, yo tenía información, viste, gente que a veces usa las pulseras, así y todo, de colores, encontraba, bueno, de hecho, no se ve bien en cámara, parece un azul ahora, pero yo lo he visto, capaz que soy el tónico, ¿no? Pero bueno, yo lo veía como medio violeta a este, a esta camisa, por ejemplo, y me llamaba la atención esta cuestión de atraer lo positivo, muchas veces. Estamos hablando de simbología, de cosas que a veces se utiliza también en comunicación visual, ¿no? Bueno, muy interesante, tenemos muchas cosas más para hablar, pero hoy justamente, bueno, Mónica, mirá, yo lo que voy a hacer es invitarte por ahí a que tengamos, sigamos conversando, quizás preguntas que tenga la gente, esto lo vamos a poder hacer en una especie de estreno en vivo, también donde estás invitada también a participar y a contestar por ahí comentarios de la gente en vivo, ya veremos cuándo lo publicamos, lo que quede colgado, que nos gustaría hablar, por ahí podemos hacer un Instagram Live en un momento, queda la invitación hecha, y bueno, primero quiero agradecerte, quiero, nada, expresarte mi profunda admiración, siempre te leo, siempre me inspirás también, y siempre digo, wow, siempre está haciendo algo nuevo, siempre está buscando algo más, me encanta eso, la curiosidad, eso de llevar adelante, y bueno, lo veo reflejado en vos. Uy, ¿tenés un mensaje, algo que quieras dar a, digamos, nuestra comunidad acá? ¿Tiene una invitación? Sí, me gusta mucho potenciar a los emprendedores, quiero decirte, espérate, porque voy a mi Instagram, en treasure.monica, y tengo Viernes para Emprendedores, entonces, vos nos mandás, ¿ves que dice acá, Viernes para Emprendedores? Sí, un flyer. Vos me mandaste, entonces, ellos se tienen que hacer del Instagram nuestro, y me mandan el mensaje por privado, y los viernes los promocionamos, a los emprendedores, es, me encanta trabajar con los emprendedores, así que bueno. Bueno, bárbaro, bueno, Moni, la verdad, un placer, como siempre, gracias por brindarme tanto tiempo ahí, habíamos dicho, un tiempo, pero bueno. Si nos haces preguntas alguna vez, con mucho gusto, en este momento de COVID, viste, hay muchas ansiedades, así que. Sí, totalmente. Así que bueno, nada, gente, bueno, estamos en el 2020, para el que vea el video dentro de unos años, también. Bueno, ah, una pregunta que quería hacerte, que justo una colega coach, también ha hecho en el segundo programa, ¿cómo te gustaría verte a vos, dentro de 10 años? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué te hubiera gustado vivir? Por ahí, si me lo resumís un poco, y quizás en ese momento, ves el video y decís, ah, lo logré. Ay, qué pregunta, ¿no es cierto? No sé, yo estoy muy bien como estoy así, a mí me gusta lo que hago, por ahí, no sé, la verdad que no me lo había, no sé si no me gustaría estar un poquito más, viviendo en otro país, tengo una hija viviendo afuera, y a veces, para ahí, dentro de 10 años, estar acompañándola a ella, por algunos meses afuera, me gustaría, estar un poco con ella, con mi hija. Bueno, muy bien, bueno, esperamos que lo puedas cumplir a eso, y bueno, desde acá, gente, bueno, los saludamos con Mónica, muchas gracias por estar ahí, por favor, siéntanse libres de comentar todo lo que quieran, siempre desde el respeto, compartir el video con quien les parezca que le puede venir bien esta información, y bueno, ya saben cómo darle amor al video, compartir, dar me gusta, suscribirse, todo eso, así que bueno, gracias, y hasta nuestra próxima edición, chau chau. Hablo. Hasta luego. Y así finaliza, Escucha Activa, charlas que te aportan valor. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. Y apagues la tele y te pongas a pensar.